¿Cómo saber que estamos ante una gran película? Ha llegado el momento para el que me he preparado durante toda mi vida. Cuando los villanos son así de épicos. ¡Roceros! Empezó el juego. Especial Villanos Animados. Todos los viernes de octubre desde las 6 de la tarde. Por CineCanal. ¡Gracias!